Y Dagner Montalbán, responsable del programa de antivirus, indicó que hay un caso sospechoso de este mal. Están a la espera de los resultados. Es una persona de 26 años de edad de Valle Grande y está internado en el centro de salud de ese municipio. Otro paciente, doctor, internado en Valle Grande, ¿cuál es la situación? Sí, evidentemente hemos tenido un casito sospechoso, ¿no es cierto? Por el momento sospechoso, está siendo procesada la muestra en Cenetrop. Estamos a la espera de los resultados. Informar también que el paciente, gracias a la pericia de nuestros médicos, han recibido la medicación paliativa con respecto, ¿no? Porque él presentaba como un síndrome gripal, pero por el último reporte que tengo hasta hace un momento, el paciente se encuentra momentáneamente asintomático y siguiendo las observaciones como corresponde, como todos los casos. ¿En cuántos días se le viene a estos resultados, doctor? ¿De qué se le viene a esta persona? Es una persona de 26 años que justamente viene de la misma zona donde el paciente en primera instancia pudo haber adquirido el antivirus y como las medidas de prevención nosotros constantemente y nuestros médicos están capacitados y actualizados que si tiene dos o tres signos sintomatología y proviene de una zona de riesgo, inmediatamente tenerlo en observación y tomar la muestra y enviar a Cenetrop. Este último dato, este caso, ¿está acá en Santa Cruz o permanece en Valle Grande? El paciente fue evacuado, ¿no es cierto?, directamente al hospital de este señor de Malta de Valle Grande o también tenemos un equipo bastante capacitado para la atención de... Y el doctor Roberto Torres, gerente de la unidad de epidemiología del Servicio Departamental de Salud, indicó que 18 personas están hospitalizadas que solo tuvieron contacto y no un contagio de antivirus. Los soldados no presentan síntomas y esperan que los mismos sean restituidos en sus unidades militares. El tema de esto son, entre comillas, contactos de los primeros casos de síndrome pulmonar por jantavirus allá en Yacuyo. En ese sentido, el ejército lo reflejó a todos, sus tenientes, subtenientes que estaban en la Escuela de Cóndores, a Santa Cruz, a Sucre y a Beni, no solo aquí. De modo que esos no son pacientes, son contactos, entre comillas. En realidad los contactos son solo alrededor de 18 que estaban con los dos que han fallecido por jantavirus. El resto son que estaban en la misma zona, digamos, pero en otros lugares alejados de estos casos con casos positivos. Pero se los ha traído porque el ejército lo decidió así, en coordinación con el ministerio, para que se haga un control. No son pacientes, de estos que estamos hablando, la mayoría son solo contactos, entre comillas, inclusive. No han presentado nunca signos ni síntomas. Pero el tema está en que ya tienen que retornar a sus unidades y esa es ya decisión del ejército, de su comandante, de replegarlos. Porque para nosotros no tienen que estar ya en hospital. No se hace cuarentena ni se hace aislamiento a contactos de este tipo por largos tiempos. Ha bastado con una semana o dos, en la cual nosotros hemos dicho ya, hemos sugerido a través de nuestro director del CEDES, que ya tienen que estar replegándose. Pero para oficializar, hoy vamos a mandarles una nota al ejército para que ellos ya tomen sus previsiones.